bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos paso a paso bueno de acuerdo a mis comentarios de mis seguidores he visto que a cómo probar la ignición de tu motor de dos ciclos ya sea motosierra a ya sea güiro desbrozadora moto guadaña como como le llamen en tu país cualquier motor de dos ciclos la ignición bueno yo yo les había enseñado anteriormente que no necesitas herramienta para probarla le voy a decir si necesitas herramienta para probarla la mayoría de las veces lo que déjenme explicarles lo que quise decir a ustedes la mayoría de las veces este método trabaja es es efectivo no digo que no trabaja quitar quitar tu bujía quitar tu bujía deje poner el freno por seguridad ponerla en la bota y ponerla que toque metal voy 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 a apagar la luz para que ustedes vean si echa chispa o no posiblemente vaya a tener que cambiar la cámara acuérdense que yo siempre trato de darles a ustedes la mejor vista posible porque es parte de la enseñanza ok vamos ahí y aquí de la luz ahí está tocando metal si ven ustedes tiene chispa ok déjenme explicarles algo muy importante aunque este método trabaja no es 100% seguro no es 100% seguro este método método le voy a explicar por qué trabaja para alguien que no tiene para comprar la herramienta que se necesita pero les tengo buenas noticias ayer una herramienta especial para probar la chispa el crado son productos chinos pero son muy son de los pocos productos que he encontrado que tienen calidad productos chinos que tienen tienen calidad ya que la mayoría de ellos la calidad es impredecible es como jugar a la ruleta rusa y son muy baratos aquí en eeuu en los harbour freis te cuestan cuatro dólares cada uno y tienen la que tiene la bota de un ángulo de 45 y la que tiene la bota derecha ahora déjenme explicarles por qué este método es bueno sirve pero no es 100 por ciento seguro les voy a explicar por qué por qué dentro cuando la bujía está dentro del motor o sea en el cilindro dejen apretada cuando la bujía está dentro hay fuerzas dentro del cilindro la compresión es una fuerza de oposición a la chispa lo que quiere decir que la chispa se va a debilitar no va a ser la misma chispa que tú produces aquí afuera aquí no tenemos más que aire el aire no es resistencia no da casi nada da resistencia por eso los aviones vuelan porque el aire ofrece resistencia al avión para que se eleve en el mismo aire pero aquí la resistencia es muy mínima la resistencia de la compresión o sea del aire comprimido adentro del cilindro es es mucho más grande mucho más fuerte dentro del cilindro la compresión la presión del aire que fuera del cilindro entonces aquí la chispa cuando está la bujía puesta en el cilindro está ofreciendo está enfrentando la chispa centenares centenares de presión y la chispa no va a tener la misma fuerza que tiene acá afuera para eso son estos probadores de ignición o probadores de chispa o de flama como se le llame en tu hermoso país por eso en las concesionarias en un lugar profesional la chispa la ignición no se prueba con el método sencillo que yo les he enseñado no es profesional ese método no se recomienda tampoco porque en caso que haya gasolina en el motor o de un de repente alguna manguera se llegue a soltar en el momento que estés probando la chispa va a dar va a ofrecer una quemadura quizá una explosión y te pueda mandar al hospital o causar la muerte por eso ese método no lo recomiendo el método sencillo ahora si estás allá en las montañas y no tienes más y y se trata de de vida o muerte o sobrevivir entonces puedes aplicar el método sencillo pero no lo recomiendo no es recomendable no es exacto no es 100% exacto ahora con con el con el método este que vamos a aplicar es 100% exacto la chispa no puede ocasionar alguna quemadura tu chispa no puede ocasionar alguna explosión y estos traen la resistencia traen una resistencia interiormente ven ahí que imita la resistencia que va a a llevar la chispa la flama adentro del cilindro están diseñados a que estos estas herramientas pongan una resistencia como la que va a ofrecer la la compresión dentro del cilindro fantástico ideal ideal miren como los ingenieros Dios le dio el talento para hacer las cosas que diseñar las cosas que necesitamos ahora voy a apagar la luz y una debes asegurarte también que tu ignición está prendida que no está apagada para que pueda tener chispa porque si tu ignición está apagada te va a confundir y vas a a pensar que tienes una bujía mala un cable malo o una bobina mala pero es que tu ignición no la tienes emprendida emprendido que no está prendida y puede decir en la cestión como se como se maestro Luis donde está todo lo que tienes que hacer es mirar tu tapa aquí déjame explicarte rápidamente en tu tapa en tu tapa aquí está el 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 ahogador aquí está en correr aquí quitas el el ahogador aquí cuando le aprietas el gatillo se va automáticamente automáticamente a la y de ignición y el cero o sea todo para arriba es cuando está apagada ok bueno déjeme ahora aquí después haré un video que como prender y como apagar una motosierra steel detalladamente porque son un poquito complicadas eso es para los principiantes claro acuérdense que mi video tengo desde los básicos hasta los videos más complicados de reparación ahora vamos a ver si tenemos chispa si no hay chispa quiere decir que no que la 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 ignición está mala ya sea la bobina como le digo ya sea el cableado o mala bujía pero esta herramienta te va a mostrar si en verdad hay chispa es que hay chispa buena y si no hay chispa es que no hay chispa que está malo el sistema el otro método te muestra chispa pero eso muchas veces te engaña porque que haya chispa no quiere decir que hay buena ignición cuando se quita la bujía y se pega a un punto a tierra vamos aquí con el método correcto están listos voy a no quiero estorbar déjenme al mismo tiempo quiero que vean la cercanía si hay chispa o no bueno están listos ahí está como ustedes vieron tenemos chispa ahora no es recomendable tratar de prender una motosierra en una mesa o en el aire nunca hagan eso pero si lo tienen que hacer por ejemplo en este caso que estoy haciendo un video educacional halo con el freno puesto miren se fijan como yo ahí está quitado como yo puse el freno anteriormente cuando empecé el video para seguridad para que no te vaya a prender accidentalmente y te corte una mano o un dedo o quizá pierdas la vida así que trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía pero nos podemos cuidar unos a otros ok ahora como de costumbre voy a cerrar aquí con una escritura bíblica para para todos ustedes que dice así hechos capítulo 2 versículo 21 dice y todo el que evoque el nombre del señor jesús será salvo hechos 2 21 que así así que te deseo que tengas un día o perdón que tengas un día maravilloso tú y tu hermosa familia adiós